Arranca lo que podría ser la primera de 10 peleas, tenemos Captain Falcon, tenemos Sheik ¿Quién lo desea más? Arranca la primera partida de esta Grand Finals 3-2-1 Se escucha la campana en cualquier momento, señor príncipe 3-2-1, se va en el con de todo y se arrancan y se empiezan a dar con todo Tenemos ahí un nano que está tratando de buscar las conversiones Pero Jacques More contesta con el primer jablock de la partida Ya están con todo, ya se están pegando con todo, se tiran con las manos, con los pies, con los dedos Se usan sus armas, sus armas y su arma más importante, su corazón Porque ustedes saben, todo el fuego de Falcon sale de su corazón Porque arde más fuerte que el fuego mismo Mientras tanto, el asesino silencioso, Sheik, ahí, entrenado en el desierto Con su daga, que se la guarda puramente para recordar sus orígenes Porque no le hace falta para vencer en este partido Vemos acá los combos bien utilizados por nano Tenemos el control del stage, el forward tilt para mantener ventaja Le del air dodge con ese forward tilt Y estamos teniendo una gran ventaja Vanish para tratar de agarrar algo, pero no lo consigue Vamos a ver un poquito de distanciamiento social entre los jugadores Pero acá va a sacar un jab Dauntil quiere resetear No consigue el up smash Bouncing fish, va a encontrar la marca El vanish que no pega por nada Vamos a ver Acá está Mucha paciencia Los jugadores del príncipe Ningún quiere que lo saquen del ring tan temprano Y colisiona con el up smash La velocidad hace que no pueda aguantar Pero ese Falcon King va a tener la primera sangre de la partida Continúa More con la presión Tiene la ventaja por ahora de stock Y está continuando con la presión Y ese, el vanish va a sacar la primera stock Esto está para cualquiera Está empatadísimo Pero bueno, vamos a ver No le cuesta mucho a Gick conseguir el porcentaje Y vamos a ver, tratando unas reverse needles Que golpean el piso Pero no la marca el tech chase con el down smash More está afiladísimo Viene caliente Viene del otro partido Pero no se olviden De que fue Nano el que mandó al mismísimo More a losers Así que estamos viendo un detalle de titanes El áctil que le dice Mándalo al piso de abajo Le voy a tener que pedir al portero Que me devuelvo al amigo de Gick Le va a poder Tengo que pedir Le están lloviendo amigos Ahora vamos a ver Que estamos muy, muy, muy peleados Pero con ventaja para Falcon Recordemos que este Falcon de More Está caliente Porque acaba de vencer A un gato de gran tamaño Casi saca La legendaria Pero ahí está Pifia Se tiene que calmar Está con la cabeza caliente Y el corazón aún más ardiendo Pero está bien Aquí arrancan Arrancan los loops Y Nano le dice No importa 24 palmas 64 golpes No importa Pero lo que saca es el stock Ahí vamos a ver Como le dice Le dice No me respondas así No me trates así No te burles de mí Le dice Porque yo Laburé un montón Para llegar acá More sabe Que está potenciado Por la gente Pero el plot twist Es que Nano También tiene todo el apoyo No en el público En el chat Pero pobreza Que tiene este Edgar Y no puede conseguir Porque el plot twist De volver Vamos a ver Un pequeño de ventaja Con More Ya está en un porcentaje Que tiene mucho peligro Y de vuelta El taco del poder Directamente a la cabeza Golpeando el nervio principal De la nuca Llevándolo a su victoria Príncipe Ese movimiento ¿Es legal? Es legal señor Es legal Pablo Es legal Pero está prohibido Estuvo prohibido Por muchos años Pero dicen Que solo los más hábiles Son capaces de repetirlo ¿Cómo puede liberar Tal poder Sin lastimarse a sí mismo? Yo la verdad Es que no lo entiendo ¿Cómo lo sigue haciendo? Es que usted tiene que entender Acá Hay mucho más Que un partido en juego Hay honor Hay orgullo Y hay gloria ¿Y qué es eso Lo que nos motiva Para jugar todos los días? Tratamos de jugar Todos un poquito mejor Cada día Mejoramos un cachito Cada segundo En training mode Cada partido Jugado entre amigos Cada combo Cada SD Cada salto Cada control Que arreglamos Cada grito Que pegamos Cada vez que le pegamos A la mesa Por la frustración Todas esas lágrimas Todo eso Lleva a estos momentos Que no se van a ir De nuestra memoria Hasta el fin De los tiempos Los niños tienen nuevos héroes Niños practiquen De la misma manera Que lo hicieron Estos dos grandes Para estar acá En medio del estudio Estadio de AFK Falcon Kick de More Ya están jugando Ya están jugando Con tres distintos layers De profundidad Nano que se mueve Parra la rodilla Parra la rodilla Mirá este combo Dice ya está Se enojó Se cansó de ser bueno Le salen los ojitos verdes Le salen los ojitos rojos No sé qué ojitos de Naruto Le salieron Pero le salieron los mejores Así que vamos a ver Un buen Diamond Cutter Para terminar ese stock No le importa El Falcon Kick A More No le importa Ya lo vio Lo vio cinco veces Esto lo vi Esto lo vi en el otro jugador Ay por Dios mío Que se me para El Dew El corazón Por favor No se vean desubicados Pero bueno Vamos a ver Que esto es apto Para los niños Pero no apto Para mi corazón Porque yo estoy viejo Para que me agarre Esta taticardia Ganando de alguna manera Mística Aguantando esta stock Evita El puñetazo Legendario El Uber El Uber La camilla De la ambulancia Se lo quiere llevar A More El príncipe La patada legendaria Si Que venimos de una época Una época de decepción No importa Esto nos demuestra No importa La guardia vieja Se va a tener que preparar Porque la guardia nueva Está afilada Y no piensa dar tregua Chicos Esto es un llamado A la atención No se olviden nunca Que esto fue Gracias a ustedes Gracias a ustedes Que miran todos los streams Gracias a ustedes Que nos apoyan en el Discord Gracias a ustedes Que vienen a jugar Gracias a ustedes Que llegan a todo esto Todo esto Nos hace con ustedes Y para todos aquellos Que estén diciendo Pero esto no es así Pero esto no soy yo Que quieran decir Que quieran decir Cualquier otra cosa Que quieran decir Desafiar La integridad de estos jugadores De estos personajes Les voy a decir Que la sigan chupando Vamos a seguir con este partido Vamos a seguir con el fuego Que estamos creando Tenemos ahí a Dieguito En el público También que acaba De asistir al comentario De nuestro querido Príncipe Nano Que está con una ventaja De casi una stop Pero More Que trata de buscar El stomp Lo quiere terminar acá Otro stomp Trata de leer el rol Pero ahora es el Nano Que está en Seaman Town Estamos en su lugar Vuelve Vuelve Nano Le hacen el pollo More Continúa con la presión Por el lado derecho Ahí está El Diamond Cutter Lo va a terminar En Degeneration X Triple H Triple H Muriéndose de la envidia Y ahí estamos Con el ecualizador Uno A Uno Esta es la final Que el público Quería ver Mi querido Príncipe Compatriota Están los dos Contestando Con sus propios coaches Para ver Que pueden hacer Estamos viendo las esquinas Analizando su estrategia Vamos a ver El público Grita Nano El público Grita More Estamos todos Llenos de alegría En nuestro corazón Por ver esto Pero solo uno Puede ser campeón Solo uno Se puede llevar la gloria Y el resto Tendrá que volver Al próximo Pero lo que importa Es todo este esfuerzo Que lograron Todo esto Llevo a llegar acá Se me escapa Se me pianta un lagrimón Querido compañero Se me pianta un lagrimón Porque esto Esto es un sueño Esto fueron años Y años Y años Nos acordamos Esto es como Ratatouille Es ese pequeño postre Es ese pequeño postre Con sabor a Wave Shine Que tenemos Durante la cuarentena Entonces vamos a ver A que podemos llegar Hemos visto tantas cosas Hemos comentado Tantas cosas juntas Pero nunca vi Tanta dedicación De dos jugadores Y tampoco vi A Nano Que le acaba de hacer Un coast to coast A More Esta Sheik Dicen que no pega Pero esta está Más activada Que cualquier otro interruptor Por Dios Nano Alguien cálmelo Por favor No importa No lo calme nadie Porque está activado Y esto se trata de esto De poner el corazón Y poner el pecho a la bala Como le puso el pecho Recién al forward Más de Falcon Desgraciadamente Pero bueno Ahí va Con el Falcon Dive Jugándose la vida Con cada B Llega Trata de resetear Tiene el buen read Pero no lo consigue Situación de Eshgar Para Falcon No va a conseguir nada Lestrap Esquiva el Falcon Dive No consigue el grab Esto puede ser un reset Va a buscarlo Va a buscarlo Trata de resetear No consigue el segundo drag down Doble fair Ahí está Se están pegando con de todo Buscando el hit Que saca el stock Y va a sacar el stock Pero More Y a veces More Escuchó Que el árbitro Estaba por decir Trece Estaba por morir Pero se levantó En el dos Mi querido príncipe Y ahora está A la ventaja Por primera vez En esta espiral De 100% Trading Stage Estamos viendo Un montón Un montón de esfuerzo Por ambos jugadores La rodilla justiciera Que no encuentra su marca Y de repente Desapareció Y apareció En el centro del stage Con un stock Menos More Pero ahí está El famoso pisotón Y la escalera al cielo Los dos golpes Que te manda Uno con San Pedro Y el otro directamente Te manda para abajo Se está prendiendo fuego More Mi querido príncipe Ahí mismo es un movimiento Que no sé cómo Se apagó tan rápido Pero está por ahora Aguantando More Con esta ventaja Quiere llegar a un 2 a 1 Quiere reiniciar Quiere desetear Quiere conseguir el cinturón Está que no puede dar más Está muy fuerte More Está encendido Pero nada Dice No importa que mi fuego Esté adentro Sigue ardiendo Igual de caliente Y sigue Empatando el equipo Pero se va a comer La patada Voladora La patada El cinturón De Falcon El destructor De caderas Y ahí vamos a ver El tercer La de Ronaldinho La que tuvo la compa La que tantas alegrías Le dio al público Brasilero Alconcelá Pidió que se la enseñe Para antes de esta final Y está dando frutos Por ahora 2 a 1 Podrá terminar Todo acá More Podrá buscar el reset Unano Sentirá el cariño De la gente Para no solo Ganar su primer top 8 Sino Llevarse el cinturón Que tanto está buscando Vamos Este va a ser uno De esos recuerdos Que los niños Van a decir A sus próximas generaciones Yo estuve presente Yo recordé Cuando More Estuve En Training Stage 1 Yo estuve Cuando Training Stage Era un pequeño bebé Vi a Lucas Trupa Correr a través De la competencia Y de repente Me vino Esos pibes Esos pibes Que quedaron en el camino Lo vieron Y dijeron Yo quiero llegar ahí No me voy a quedar Atrás de la meta Y acá están Exactamente Y Falcón Para demostrarnos Lo contrario Ahí Tenemos acá Un móvil Que estamos en la ciudad Mi querido príncipe Parece ser Que Nano Quería un poco Más de espacio Para demostrar Su despliegue Cuando estuvo En el Sictus Olay Vamos a ver Acá Las plataformas La van a ayudar A tener Bastantes buenos Confirms Y extensiones Muy peligrosas Para personajes Como el Capitán Así que vamos a ver Que se le puede ocurrir A Nano Que es Una juguetería Su Punish Game Está tirando Todos los chiches Explosivos Los cohetes Esto todavía No es Navidad No es época Nano Que está planeando Ahí Y ahí El Vanish Arriba de la cancha Va buscando Lo patea Está cubriendo todo Le dice No me patees a mí El Tech Chase Lo va a buscar Uy le salta Por arriba Le dice No Le dice Yo soy Y le responden Hayay Porque no le pueden pegar Y ahí está Uy el Vanish Que no va a matar Por nada Nada La explosión Que explota Que explota Todo lo Que explota Todas las explosiones Y dos patadas Un dos Ahí está Akatsuki Morita de la envidia Pero vamos a ver De vuelta Amore Estrando en su ofensiva Agarrando el borde Pero no está Feara Grav Busca el Erdos Lo busca Busca el segundo Aksmash Lo busca dos veces No importa No encuentra la marca Nano está Con todo Los parries Dice Ya está Está abierto Siento Siento el poder Siento los chakras alineados Siento que puedo vencer Que los músculos No hacen falta Que lo que importa Es destreza Lo que importa Coraje Esquiva ese Falcon Dive Se la juega Y dice Toma el respiro De que esa Falcon Kick No encuentra la marca Pero ahora tiene el poder De la esquina En la esquina Que puede hacer Falcon contra las cuerdas Busca el rol No lo encuentra Falcon con un Falcon Dive Que se lleva El primer stock de Sheik Sheik con una ventaja De 61% Si no encuentra Estos hit duros Va a perder bastante Buenos combos Fousing Fish Se va a llevar El stock en 81 Esto es una gran ventaja Para Nano Estamos hablando De una vuelta entera Puede ser La vuelta Que se lleve Después de la copa Este si lo logra Completar la vuelta Ahora después Va a tener que hacer Una más Y se podría Condecorar Con la victoria Pero mira Tenemos a More Que acaba de despertar Con su propio daño Al Falcon No le importa El pez Que le sacó la stock Porque quiere ir Con de todo No le importan Las agujas Le hacen la acupuntura Ese es el secreto De More Falcon Kick More quiere resetear Entran las dos patadas La granada Le cubre el aire Está volando Es un jet Es un jet De los Estados Unidos Directamente apuntando Hacia matar Vamos a ver Que hace Se para en la plataforma Se transforma en el aire Es una grulla Desplegando sus alas Nano Nada más y nada menos Que un combatiente Aéreo Volando ahí Primera guerra mundial Estando ahí Entre los tiros Pero ahí lo caza Nomás el capitán Falcon Su destreza Su experiencia Vamos a ver Que hace La granada De Sheik Cubre el borde Vamos a ver Que hace de esto Fear está fuera Del stage Macker Hay una patada Directamente Al hueso dulce Lo va a llevar A Game 5 A Nano Y tenemos Tournament Point Por primera vez Este podría ser El momento Que el joven Nano Estaba buscando Hace 3 horas Estaba lamentando Que nunca había podido Llegar A un top 8 En este torneo Y ahora lo tenemos Acá A una sola victoria De convertirse En el primer campeón De un linaje De victoria Acá En Training Stage En este estudio Estadio Y More Tiene que retirarse Con su entrenador Y con el público Para pensar Está todo el público Que grita Y de repente El silencio Para respetar A los jugadores El silencio En la sala Vamos a ver Este puede ser Nuestro último partido O puede ser El comienzo De otro set Dale Nosotros podemos Estamos creyendo En ustedes No importa Quien gane Dejen su corazón En la cancha El general San Martín Nos mira Desde arriba Me están confirmando Príncipe Que esto Está muy orgulloso De estos jugadores De la dedicación Y el trabajo Que pusieron Lo desea Buen feriado A todos También Exactamente Porque nos liberaron Nos liberaron De esa tristeza De esa amargura En la cuarentena En esta época De héroes rotos De De gente maligna De De momentos difíciles Nos hacen recordar Que hay calor En el medio del frío Que hay un montón Allá buscando Nos miran Desde arriba Y ahí saca El gran Este es el día del niño Este es el día del niño Y justamente Estamos viendo Al niño Maravilla Con su Vanish Que casi saca El stock Increíble Esa príncipe La que le enseñó Copperfiller En su arco Entre el movimiento Vamos a ver Dauntil Bouncing Fish Repejito Rebotín A mí me rebota Y a vos te explota Vamos a ver Cómo sigue esto Casi ahí More pensaba Que Nano Era una baldosa Y lo trató De pisar Con toda su furia Y ahora lo tiene A Fuenzín Joven promesa De 15 años More Joven promesa De bueno Es youtuber Así que cuenta Como que tiene 15 Así que vamos a ver Quien va a sacar Este game Y él lo quiere más More Siente el reset En su sangre Falcon Se mueve Por esas ganas De resetear De conseguir 5 games más Para poder Asar ese cinturón Pero acá Las conversiones Entra Acá ven Se abre Se abre el ojo Se abre el tercer ojo Ten Shinhan Ten Shinhan Morí Te de la envidia Seguí siendo irrelevante Acá tenemos Alguien que ve más allá Alguien que tiene Un futuro Por lo menos Ve el futuro No le importa No le importa Le llegó un SMS Le dijo Vos te vas a mover Para acá Y yo voy a clavar Este app smash Ahí nomás En la página 2 De la Villiken Encuentra el hit Le acaba de tirar Ahí con el contrato Con Júpiter Todavía es válido Para Nano Con todos estos Fuegos artificiales Que está tirando Ahora solamente Nano está A una stock Más Esto podría ser Tournament Stock Para Nano Y convertirse En el campeón El niño Maravilla Lo podrá lograr En su A ver Tech Chase Needles Grab Bouncing Fish Situación de Eshgar Peligro Bucker ¿Puede ser esto? Ay Integiable Uno a uno Integiable 54% 54% A favor de Nano Pero esto no puede quedar así Lo tenemos A la masa A Vilón Y todos los demás En el público Y ellos pueden Pes rebotín Creo que es game Creo que es game Lo mató Lo mató Lo mató Con Spike Colazo Increíble Increíble No me importa un carajo Los vecinos Ya está Colazo de Nano Se lo lleva con eso Está loco Ídolo Maestro Lo buscó tanto En este torneo Mi querido príncipe Y finalmente Un final poético Para un torneo De mucho infarto Se lo lleva El niño Se le gana Al Batman Nano Se queda con el primer lugar En este training Olé 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 Aceleror Nope K Adiós Muchísimas felicidades